Con motivo del 8 de marzo, del Día de la Mujer Trabajadora, se ha montado en el vestíbulo de la Reina del Congreso de los Diputados una exposición con representación de las 700 obras de las que dispone la colección del Congreso de los Diputados elaboradas por artistas femeninas. Siendo la mujer la que realiza la obra, no la mujer como objeto de la obra. La exposición se ha montado teniendo en cuenta la relevancia de las autoras en las que se encuentran cuadros o grabados de Carmen Pau, de Soledad Sevilla, de Isabel Quintanilla, de Mandrina Núñez, la escultura de Clara Campamor. La temática va desde temática social a temática política. Se han incorporado también los dos retratos de expresidentes Marín y Pachi López. Uno es una fotografía y otro es una pintura.